Una de las figuras también. ¿Cómo estás del tobillo primero, Diogo? Te veo mal. ¿Cómo estás? Está mejor. Dole un poco, pero está mejor. ¿Por qué crees que lograron esta victoria tan imperiosa? Tuviste una tranquilidad en la definición del gol que, la verdad, a mí me pusiste el corazón en la boca, pero qué tranquilidad que orientaste. Sí, Nico. Yo miré que Nico iba a tirar al centro y tuve la tranquilidad de parar al piloto para tirar de la tiro. ¿Y cómo te estás sintiendo a nivel personal? Porque te vemos en todos los partidos rayar a gran altura. ¿Cómo te sentís de lo personal jugando? Muy cómodo. Creo que Spinelli me da mucha tranquilidad para jugar. No solo profe, también como flaco, pero los más experientes, Cebocha, Mario. Y yo estoy muy cómodo acá jugando. Por eso estoy muy contento. Te invita a soñar en esta plaza, te invita a ser campeón. ¿Qué crees vos? Sí, yo creo que estamos bien. Tenemos tres partidos más, como hablé antes. Nosotros tenemos tres partidos, tres finales. Vamos a pelear hasta el final. Bueno, gracias, Diego. Arriba, a fetejar. Gracias a ustedes.